Vino su amigo Vino su novio, ayuda Estoy yendo Ah que esta guay Que puto pringao Me ha disparado con un arco ¿Alguien? Mira, mira, se piensa que puede huir Pam, 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 pam Esta una herida, Marky Pero cuando llega una es una Pero como que de 88 Le da 88 guay bro, pero que es este lugar Muerto uno Estoy mas cracker que yo Muerto Lo he matado Estaba un tiro bro este pavo Tanto 90 Eh Ah que 100 Tu eres tonto chaval Si le metes headshipper knife Ya va pichu No chaval, duele Tengo un aimbot Tengo un aimbot Tengo un aimbot Tengo un aimbot MAKYGAG ¿Están bien? Tengo un aimbot Tu ta turas sin ir al gym Para que le guste Venga, venga, está un tiro uno aquí Venga, venga, está un tiro uno aquí Venga, venga, está un tiro uno aquí Tengo un aimbot Oh my god, que es un buen aimbot Tengo un aimbot Tengo un aimbot Mejodean adelante Tengo un aimbot Tengo un aimbot Aguanta, aguanta Yo ahora entro Ese es el Ryux Que si, que si Un Ryux bastante competitivo Tengo un aimbot Tengo un aimbot Tengo un aimbot Ahora, ahora, aguanta Me tomo un huevo Y voy para allá La cosa es que, a lo mejor Entre que te tomas ese huevo Venga, venga, venga Si aguanta es un juego Yo he caído el comerciante, bro No, es que, hermano Joder, ya estaba, bro No, es que, hermano Joder, ya estaba, bro Lo cancelo, madre Qué bueno eres Venga, madre de mi Verda Aguanta La... La... La cave La cave La cave, ¿qué? La cave, bro Corre ¿Qué, qué? Que vamos a la... Ve a ciudad de la cave ¿Qué, qué? Que vamos pa' la cave Ciudad de la cave No te oigo, bro ¿Qué? A ciudad de la cave Corre Pero tú de pa' aca Ah Joder, me ha dicho ciudad de la cave ¿Es eso? Es la... La mierda Pues bueno, me voy a poner esa rezo Bro, no falles... Bro, no falles un... Bro, no falles un tiro, bro No cap Te... Te juro que... Hostia, te pillé una R, bro Te quería pillar la... La... Os juro que tengo mejor aim Cien por cien S竹 Te voy a matar a las copetas, bro Te voy a ver que hay gente aquí No estoy fuleando, ¿no? Mira, un atomic boom Lo tengo yo, ese escopeto Hay gente, ¿eh? Va a recutar 52 a 1 Mira mi vida, ¿qué mancoño me acaban de hacer? No soy un hijo Mira, ven, ven, ven Me matan, bro, me van a matar Me pusieran con pepers Dropea, dropea Este no lo busco Quédate, quédate No tengo fast No me lo han matado, bro No Se va a morir sin entrar a zona yo, ¿eh? Tengo que entrar Entré, entré, entré Oh, guay Uy, tenés una vida Ha muerto uno, ¿eh? Sí 35 al de arriba Oh, voy a traerse de vida Aquí, aquí, aquí Bueno No puedo, no puedo, no puedo Ven, ven, ven Esto es paz, esto es paz, ven Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Lo he matado, lo he matado Ven, ven, ven ¿Tienes es paz? Eh, no Vale, que se mató, voto Ven, ven, ven Es paz, es paz No, pero que hay venda, es ahí Sí, sí, pero es paz, áltela Va de minis, bro Vale, así se acaba la de... Bro, que me han dado un hecho con el arco, bro Y me he paniqueado Aguanta, aguanta, aguanta Vente al box La ha rematado el niño Aguanta, aguanta, aguanta Ok Eh, still high, still high Tengo que tomar un guarda Tengo que tomar un guarda Es uno, es uno solo Está paniqueando Oh, morad ¿Morad? No, my God, he hecho Aguanta, aguanta ¿Pero te da un layer? ¿Hola? ¿No, tío? Vale, es que, man, que estoy jugando algo al nabo de punto game, bro Vale, yo lo siento, bro Me pego, got track, got track Tengo got track, bro Got track Bueno, yo estoy jugando hoy que no me entero, eh Joder, se acabas de venir, cabrón Tengo un aim, bro Entre las balas con esta res que parece... Espero, voy calado Tienes mini, Marquis Tienes mini, Marquis Tu taturas sin ir a sin Bacali, putin Gracias, Rufuelos, no están ahí, llora Están ahí, eh Como salte mucho, lo mato Cuidado, cuidado, boxate ¿O mí? Boxa, boxeo ¿153? Crackeo uno Muerto Déjame matar los picos, bro No, madre No, madre No me ha matado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!